¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Mónica Mendoza y en este video te voy a enseñar cómo tú puedes interpretar todas las operaciones o lo que estamos ganando en el Frequency Bot. Probablemente ya hayas visto algunos videos o información acerca de este increíble servicio de Frequency y es que realmente estamos teniendo resultados increíbles. Pero justamente aquí yo te voy a mostrar directamente desde mi cuenta y desde mi teléfono cómo es que puedes interpretar cuánto estamos ganando con nuestro Frequency Bot. Así que vamos a verlo. Aquí en mi pantalla te voy a enseñar cómo interpretar cada letra. Como puedes ver acá, las letras azules que dicen Buy significan compra y las rojas que dicen Sell significan venta. Esto quiere decir que se han hecho compras y ventas en los mercados financieros y de este lado todos los números azules son ganancias y los números que vas a poder encontrar por acá como este o este son pérdidas. Es normal que en el mercado financiero de pronto hayan algunas pérdidas. Sin embargo, con nuestro Frequency Bot salimos en ganancias. No quiere decir que no haya alguna operación en pérdida, sino que son más las ganancias que tú vas a tener mes a mes. Así que vamos a ver esto. En la parte de acá, arriba, tú puedes ver donde dice beneficio. Eso quiere decir todo lo que tu bot ha generado desde que empezó a trabajar. Esta cuenta, en lo particular, se hizo una inversión de mil dólares. Y ahora mismo te voy a mostrar a partir de qué momento empezó a trabajar este bot con estos mil dólares. Aquí abajo puedes ver algo que dice retiros y aquí abajo comisiones. Que esas comisiones son para los brokers que nos permiten poder entrar y hacer las operaciones en los mercados financieros. Y el balance es lo que ya tenemos en total neto de nuestra cuenta, que lo puedes ver aquí, mil cuatrocientos siete. Ahora mismo, si tú quisieras ver por diferentes periodos cómo ha trabajado el bot o cuánto ha generado, que lo podemos ver aquí donde está el calendario que dice número tres. Entonces, yo le pongo aquí y aquí tú puedes ver hoy, el día exacto, cuánto operó tu bot o cuánto generó tu bot la última semana, el último mes y los últimos tres meses. Los mercados financieros normalmente cierran los viernes. Por eso es que si yo le doy hoy, aquí no hay nada porque hoy es sábado. Entonces, los mercados empiezan a abrir los domingos, aproximadamente cuatro a la tarde, hora México. Y la operativa del bot empieza el siguiente día. Así que le vamos a dar clic aquí para que podamos ver la última semana. Vas a poder ver en la última semana cuánto se generó. El beneficio de la semana anterior fueron de 52.70 dólares. Todos estos números que puedes ver aquí están en dólares. Entonces, me voy a ir acá hasta los últimos tres meses porque quiero que veas que este bot empezó a operar desde el día 31 de agosto del 2020. Y a la fecha, todas estas son las operaciones que lleva nuestro bot. Así que, si tú quieres saber exactamente cuánto hemos ganado, el 31 de agosto invertimos mil dólares en este bot y llevamos a la fecha 407.65 dólares ganados. Es decir, que este bot está generando ya en promedio un 40% en lo que lleva de agosto a la fecha. Que estamos hoy a 21 de noviembre del 2020. Tenemos en Frequency Academy tres distintos bots con porcentajes diferentes que tú puedes adquirir. Y realmente es una herramienta súper poderosa para que tú pongas a trabajar tu dinero todos los días. Si te quedaron dudas o te gustaría obtener tu Frequency Bot, contacta a la persona que te haya mandado este video para que tú también puedas empezar a multiplicar tu dinero todos los días.